Han pasado dos semanas desde la decisión del gobierno de congelar los precios del combustible en Nicaragua. Sin embargo, el sector selectivo de transporte aún no reporta algún impacto en la reducción de sus costos. El impacto no ha beneficiado mucho al sector selectivo, partiendo de que quedó en un valor sumamente elevado el galón de combustible. Y la falta de circulante que ahorita está en el país, producto de la situación económica que se atraviesa, no se está haciendo lo suficiente como para decir que el sector está bonansible. Del promedio de costo que tiene que invertir en los cinco galones de gasolina que se utilizan para el turno, estamos hablando de que está más o menos en 700 cordones. Y si multiplicamos por 30 días, son 21.000 cordones lo que tiene que desembolsar el taxista para poder operar su unidad en ocho horas. Vamos a dar el beneficio del promedio de 600, porque unos gastan cuatro galones, otros gastan cinco. Serían 18.000 cordones. Y cuando está muy bien, se hace en el turno 1.200 cordones. Entonces estamos hablando de 36.000 cordones, solo el 50%. Si nos vamos por los 18, se ven combustibles. O sea, el 50% de su ingreso se ven combustibles. Fijan su mirada en la dinamización económica del país, derivada de la circulación del décimo tercer mes. Vienen días que van a tener un ingreso el gremio superior cuando en la segunda quincena de noviembre comience el Estado a desembolsar lo que es el décimo tercer mes, donde el promedio de 11.000 millones de cordones van a circular. y lo que paga el sector privado también va a dinamizar la economía a partir de ese momento hasta que finalice el año, porque siempre hay actividades económicas en las cuales el sector logra obtener, pero en este momento no está, digamos, teniendo mayores beneficios. Marcos Medina, Noticias 12.